¡Aguante! 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 ¡Un triplete este! ¡No, este no! ¡Este es un gallo! ¡Ahí está vivo! ¡Este es un gallo! ¡Mira bien nomás! ¡Este es un gallo! ¡Un cierre o no! ¡Ey José! ¡Un paro! ¡Con la red! ¡Un gato de la tierra como de 5 kilos! ¡No! ¡El Pablo loco! ¡No! ¡Mira el parquerío que trae José! ¡Mira! ¡No! ¡Este es un cierre o no! ¡Este es un cierre o no! ¡Este es un cierre o no! ¡No! 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 ¡No mecas mano! ¡Mira ahí está entregando! ¡Si está entregando arrepentido! mira el porguerío que venía atrás y esos jalones que no, no le petan fuerte vamos vamos aquí o poquito yo el porquerío que viene atrás o sea armate el ancla un paro armate el ancla mira, viene un animalero con detrás si, porque no me deja estar a mi Pablo, un par ahí soltado vean, vean los acerca, los acerca, mira, 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 mira viene atrás, bien, y no, vamos, no, que vaco oh Echale, échale, súbelo de una, súbelo de una De una, de una, de una, de una, de una De una Eso Aquí enfrente José Gato, es un monstruo esto Es un monstruo Es un monstruo esto Pero Dios, a la caída del sol Me voy a salir porque está fuerte la ola aquí Cagó buenísimo, ni una de aquí a punto de la verde Eso Vean, yo traigo un triplete de pardones Un parco grandísimo Qué belleza Vean, eh Se suelta ni modo Vean, se suelta ni modo Tengo un parco grandísimo Eso José, dame un paro acá o qué No Ni modo Dame un paro acá Quíteme el parco ese Quíteme el parco ese No, no, no Con las pistas Ponte usado Es un poco difícil para mí Porque Creo que está le gustaba con la lancha Hola, hola Hola, hola Ahí son los parones desbloque ¡Vamos! ¡Está bien grande esta voz! ¡Uy, agarró piedras! ¡Ahí está! ¡Viva entre botas y balón! ¡Ya traigo un parco! ¡Este me metió la piedra! ¡Aguadra! ¡Tiraste por arriba a mí! ¡Aguadra! ¡Tiraste por arriba a mí! ¡Aguadra! ¡Aguadra! ¡Ya los vayas chingadares! ¡Pónganse abusados! ¡Eso! ¡Ahí está el palo ahí prendido yo también! ¡Este está quitando un cierre! ¡Vamos ya! ¡Miraduras! 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 ojo, se va a ir José, si no le metes la red, ya lo agarra, ya lo agarra, ya lo agarra. Está bien intensa la cosa, José. Bien, ahorita se lo voy a mostrar. Ahí el Pablo también trae, José, un parvo, quítame el parvo, quítame el parvo. De una, 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 no, ese, ese jalón no, de una, de una, de una, de una, de una, échame la mano ahí, el parvo que trae el José. Echame la mano ahí, ¿dónde te he usado? Yo he visto el parvo, el más grande era. Te he usado, ¿dónde vas a chingar? ¡Qué muero, qué muero, qué muero! Me caló este. ¡Qué calor! Mira cuando se vienen un chingo atrás de él. Quítame la red de ahí, palo. ¡Guatú! Chíquelo ahí, palo, con la red. Quítale, quítale, ándelo. Hacia atrás, ándale, hacia ahí. Uy, güey. Uy, güey. Rápido, 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 hagan algo ahí. Y la va a atranar, güey. Chá, chingar, eh, con el salón del parvo. Chá, chingar, José. Rhén, truénala, truénala de ahí. Agua, por, truénala de ahí, de ahí. ¿Y todo? ¡Vámonos! ¡Esta sot! ¡Está grandísima te parco! ¡Vámonos para arriba! Bueno amigos, vean nomás la excelente pesca que tuvimos Vean nomás los pargones No se los podía mostrar porque andábamos ahí donde reventaba la ola Pero ahí está amigos, vean nomás los pargones que estaban saliendo Pargos colorados de 3, 4 kilos Amigos, era increíble el cardumen de pargos que andaba Abollado, con cualquier señuelo que le tiraran Te agarraba Vean amigos, ya es costumbre de todos los años Siempre se ponen este tipo de pargos Pargos colorados Ahí está amigos Se me descargó la GoPro Pero vean nomás Este fue el resultado Este pargo es el más grande Pargo como de 4 kilos Vean, siguen vivos El resultado fue como de 20 pargos Ahí está, por acá hay más Y con el compa Pablo Tal vato Compa Capi José Y tal vato Buena amigo Buena pesca Ella no va a la sierra Buena